Cadencias, que tampoco es el nombre adecuado pero se me va a escapar más de una vez llamémosle progresiones de acordes que es bastante mejor aunque tampoco es la que más me gusta a mí me gusta llamarlo progresiones armónicas ya que tiene que ver con justamente con la construcción de voces que es la forma en como me gusta pensar la armonía pero se me van a escapar las tres porque son las tres que a veces los músicos más usamos y vamos a ello las progresiones armónicas serían secuencias de acordes que funcionan bien que sirven para poner una melodía arriba y hacer canciones o fragmentos musicales en el vídeo anterior que te dejo por acá hemos visto las progresiones armónicas justamente para poder ver que los acordes que se arman en una escala tienen ciertas jerarquías donde unos resuelven sobre otros donde unos tensan y necesitan ser sobrepuestos por otros para resolver esa tensión como quien diría que unos mandan más que otros una progresión armónica inteligente una cadencia inteligente tendría una secuencia donde muchas veces la tensión y el reposo se van turnando y generalmente el final de la canción debe terminar con una cadencia que ahí sí el nombre está bien puesto donde termina reposando entonces un ejercicio fácil sería agarrar esos acordes y empezar a mezclarlos para poner tensión reposo tensión reposo y tendríamos algunas cosas lo que voy a hacer en este vídeo va a ser ponerte un montón de ejemplos querido pianófilo de cadencias que ya existen pero como para que te des una cuenta de cómo funciona y hacerte las tuyas propias un consejo que te voy a dar también más que no me quedas tanto a mí agarrar canciones y estudiar sus cadencias por ejemplo hace poco se puso de moda despacito más que despacito una cadencia que se usó para muchos hits era casi como la cadencia típica del pop de los últimos años estaba en despacito que si vos haces por ejemplo si menor en este caso vamos a agarrar en el tono que está despacito perdón sol re la esta cadencia está en re entonces empieza en su sexto menor es importante pensar en grados para poder pasarlo por todos los tonos va a su cuarto grado después va a la tónica y termina en el dominante esa cadencia esa secuencia de acordes se usó para montones de canciones y te sirve como para entender cómo funciona agarras cuatro acordes más o menos canten bien y vas cantando arriba cositas si nos remitimos a las funciones armónicas tensión reposo podríamos pensar de que por ejemplo una cadencia básica podría ser si vamos a hablar en do mayor pero me gusta que pienses en grados vamos a poner todos los ejemplos en do mayor si voy a tocar do mayor que es reposo total en la escala de do el siguiente acorde de re menor es un subdominante entonces una cadencia sola de dos acordes podría ser esto y ahí podías tener una melodía y ahí podías tener una melodía ahí podías tener una canción sobre dos acordes tenemos tensión y un reposo mediano también podríamos pensar entonces algo más fácil perdón reposo reposo y tensión mediana quise decir un reposo y una tensión máxima que sería su dominante el sol que sobre esto no voy a hablar porque está lleno de ejemplos si vos agarras el orangután por ejemplo sol e do o sea sol y do o sea vos tenés dominante tónica está lleno de canciones con dominante tónica así que eso no me voy a detener ahí pero hay que mencionarlo como ejemplo ah y más adelante en el video te voy a poner un cuadro que voy a dar unos segunditos con todos los ejemplos estos juntos así ahora vamos como avanzando entonces una cadencia un poquito más completa podría ser que tenga reposo subtención o sea el subdominante tensión total y reposo de vuelta porque la tensión va a pedirlo o sea que vaya como creyendo en tensión y eso lo típico sería pensar en do ir a fa que es el subdominante ir al sol que es el dominante del todo y a entonces vos tenés vamos a poner una melodía no o sea ahí tenés eh reemplazando esto podrías pensar bueno que en vez de fa podría decir el re menor que está lleno también de que está lleno de melodías también famosas pedro navaja re menor sol re bueno ahí se rica otra cosa que ya lo vamos a hablar más adelante que es otra cadencia pero digamos ahí tenés la cadencia plagal sería como a la inversa en vez de ir al dominante total para resolver vamos a ir a subdominante o sea vamos a ir al dominante que tensa todo pero en vez de pasar directamente a la resolución vamos a bajar la tensión a subdominante por ejemplo el caso del dos podría ser pero aquí arrancamos en do para ponerle un comienzo vamos a sol que será el dominante total después pasamos a fa aparte que suena más suave queda muy bonito ¿ven? así tendrías un ejemplo de una melodía que le puedes poner letra y ya es tu canción se puede afanar eh nada de esto está registrado habíamos dicho también por ejemplo de que el tercer grado menor podía ser tomado como tónica en el ejemplo que vamos a usar ahora va a ser así voy a agarrar y a tratar de prolongar la tónica para empezar a tensar las cosas yo estoy tocando do mi menor fa sol esto también está muy usado por ejemplo en este caso vamos a arrancar del subdominante para ir dominante tónica y después un acordecito que se que casi se me escapa ahí en pedro navaja que es el sexto grado para que a su vez es el dominante ahí vamos a ver voy a usar como subdominante el segundo grado o sea re menor de paso así nos metemos en el lenguaje del jazz más que el fa pero acuérdese siempre que el re menor es reemplazable por el fa o sea las funciones permiten que uno se reemplace por el otro voy a tener voy a tener re menor sol voy a tener do después voy a tener la menor o si la quiero hacer un poquito más picante la sept porque porque la septima es el dominante de re menor entonces se me queda como la vueltita lo que se llama turn around que es vueltita round en inglés bueno infinidad de ejemplos hay aparte se ha metido en todos lados aparte donde no está metido lo pueden meter ya hemos hablado en otros videos donde vos tenés por ejemplo un do que dura un rato podés hacerlo donde vos tenés un tema que termina en do y vuelve a empezar en do en ese momento podés meter este turn around que queda bonito así que vamos a inventar una melodía aparte esta vuelta la uso mucho para mostrar ejemplos de improvisación así que fíjate re do re re que bueno ahí está ahí está y dándole vuelta a este asunto tenemos otra cadencia que usan los mismos acordes pero en otro orden o sea en vez de empezar en re voy a empezar en la tónica que es do la menor fa y sol fa podría ser reemplazado por por re menor no nos olvidemos o sea que es tónica tónica en su relativo menor subdominante dominante que como al modo de despacito siempre fue una cadencia también recontra usada ejemplos ahí a patadas despeinada el tema de los cadis no sé o sea el oso la menor de menor sol es una cadencia usada por el hartazgo y todavía no está del todo explotada agarra esta cadencia do la fa y sol y hace tu próxima canción amigo tenés derecho a poner tu canción con esta cadencia en el mundo hace un rato les comenté como yo puse el mi menor como tónica porque puse do mi menor como tónica después fa y sol vamos a poner un ejemplo donde el mi para el tercer grado va a ser dominante y de que es dominante el mi de la o sea que vamos a hacer esto bueno pues ahí podría hacer solamente porque quería mostrarte esta cadencia como arranca la cadencia mi séptima la menor después si quieres hacer un montón no run porque también podría ser otra cosa quedarse acá y ir a re menor para después seguir a otra cadencia o sea estamos hablando de cadencias cortas pero las cadencias pueden ser mucho más largas ah ahí tenemos el ejemplo uno el tango el tango uno acá estamos en dos mi séptima la séptima porque después sigue agarra ahí tenés una cadencia dentro de una canción y tomando el mi menor como tónica te voy a mostrar otra cadencia donde donde el mi menor puede aparecer también como tónica y es estoy tocando do si séptima y mi menor después puedo seguir si quiero alargarla la y re sol do do siete y voy a fa bueno pueden seguir pero vamos a esa parte dice do dice el si séptima es el dominante de mi menor y vuelve a reposar después puedo hacer mi séptima y agarrar otra cadencia ahí creo que tengo bastantes ejemplos me parece que el video se hizo largo pero era la idea de ponerte ejemplos acá los querés todos juntos toma espero ahí los tenés para que los copies pero sobre todo lo que más me importa es que entiendas cómo funcionan las cadencias a la hora de componer canciones para que hagas también no solamente tus propias canciones arriba de estas cadencias sino para que hagas tus propias cadencias tus propias progresiones armónicas que agarres los acordes los mezcles aparte no nos olvidemos que acá estamos bien en este curso estamos viendo como lo conservador lo que funciona pero muchas de las canciones más brillantes más modernas sobre todo del rock yo ahí sí le agradezco al rock haberse aparecido en el mundo es que muchas veces no usan ninguna de esas cadencias sino que inventa cadencias propias si yo voy a agarrar, no sé, no soy un extraño de Charly García está en sol menor y hace mi bemol perdón después hace re bemol y la bemol después hace sol menor o sea el tipo hace hace digamos no usa nada de esto de hacer una canción o sea animate usala proba, practica pero también animate a hacer progresiones inesperadas progresiones inclusive que salgan de la tonalidad como te digo en el rock aparece mucho de eso y el rock lo vamos a mencionar mucho en este curso sobre cómo romper algunas formas que estaban formadas quedate en este curso que vamos a hablar sobre cómo armar los motivos melódicos como armamos las partes de la canción vamos a ver trucos como modulaciones para que las canciones se refuercen cuando parece que se están cayendo tenemos patada de material para hablar y nos vemos en los siguientes videos de composición o de otras cosas arrivederci y y y